¡Suscríbete al canal! No imaginé cuánto, no imaginé cómo nomás se nos vino la luz y la mano Abajo de nada y encima del todo jugándonos todo por una canción Que nos cure el alma, que nos cure el cuerpo, que nos haga libres, que contagie amor Que regale baile, que regale dicha, que nos haga fuertes y nos dé el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No imaginé cuánto, no imaginé cómo pero el universo se manifestó Abajo de cielo y encima del mar seguimos la búsqueda de esa canción Abajo de cielos y encima del mar seguimos la búsqueda de esa canción Que nos cure el alma, que nos cure el cuerpo, que nos haga libres, que contagie amor Que regale baile, que regale dicha, que nos haga fuertes y nos dé el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!